El día de hoy, usted también es madre, tenemos compañeros que son madres. Creo que lo primero que hay que recordar es que todos nacemos, crecemos y morimos. No se va a un proyecto de vida que nos hicimos. Pero no nos heríamos si no fuera porque aquí hay una madre en el momento. Creo que la madre es la luz que nos ilumina siempre en el que hay un vida. Pueda ser mala o pueda ser buena, porque a veces pensamos que es mala. Creo que ya siempre en el transcurso de nuestros años, el día de hoy, siempre va a estar con nosotros y lo vamos a recordar. Qué grato que podamos festejar a nuestras madres, a nuestras compañeras, porque ellas también tienen un proyecto de vida. Como decía la profesora, nuestra misa, ya estamos un poquito viejitos. O como decía mi papá, mi papá tiene 94 años y él dice que él nunca es propio, solo que su juego está un poco... Porque su espíritu siempre va a ser joven. Y creo que eso debe partir de cómo somos jóvenes. Y aquí todos somos jóvenes, con el pueblo, arrodado o abusado. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están los? ¿Cómo están los? ¿Cómo están los? ¿Cómo están los? Bueno, permítanme a nombre de todos, compañeros, saludar a nuestra misa, saludar a nuestras compañeras, que son madres y las futuras madres, porque todos tienen que llegar a eso. Una persona, una madre, una mujer que no tiene hijos, quizá tenga algo de frustración, porque creo que ese es el deseo de todos, de los padres también. Queremos ser padres, mejor ser los varones, queremos ser padres, queremos crear inteligencia. Comenzan las cintas y creeremos a nuestras compañeras, a nuestras madres, saludar a nuestras madres. Gracias.